Islam para niños Conociendo y amando a Allah, nuestro creador Un libro islámico para niños para presentarles a Allah, Dios Por The Scenor Seeker, Kids Collection Narrado por Génesis Carrillo Allah es uno y único Allah es nuestro creador Allah controla y cuida de ti y de mí Y de nuestras familias y todos los demás también Allah nos da comida y una cama cálida y acogedora Donde estamos seguros y sanos Allah está por muy encima de los cielos Allah creó planetas grandes y planetas pequeños Allah creó la Tierra para que viviéramos en ella Allah creó estrellas brillantes para darnos luz Allah creó todo el universo Allah creó la Luna llena Allah creó las nubes grises Allah hace caer la lluvia sobre la Tierra para alimentarla y limpiarla Allah hace que el viento sople en diferentes direcciones Allah hace que el sol brille Allah creó el agua fría y el agua caliente también Allah creó los hermosos ríos azules Allah creó los grandes océanos ondulados Allah creó los profundos y oscuros mares Allah hace que las olas se muevan y se agiten Allah creó altas montañas rocosas Allah creó montañas nevadas y bajas Allah creó los plátanos y naranjos para que comamos de ellos Allah creó hermosas y olorosas flores de diferentes tipos y colores para que las disfrutemos Allah creó familias felices para pasar tiempo juntos Allah creó padres amorosos para que nos cuiden y nos amen para que seamos buenos con ellos Allah creó hermanos y hermanas divertidos para que te cuiden, para que te cuiden y para que tú los cuides Allah creó grandes animales como los elefantes africanos y osos pardos y caimanes verdes con dientes afilados Allah creó animales pequeños como la diminuta mariquita y el sumador abejorro Allah creó saltamontes, saltarines, las diminutas hormigas y las libélulas voladoras Allah creó alimentos nutritivos para ayudar a que nuestro cuerpo crezca sano y fuerte Allah creó bebidas sabrosas para cuando tenga sed Allah creó las uvas moradas, el delicioso pan fresco, el queso amarillo, el jugoso pollo y las deliciosas manzanas rojas Allah regala a la gente vida y les regala también muchas cosas Allah nos regaló un hogar cómodo para vivir y un coche para conducir Nuestros juguetes favoritos para jugar, nuestras manos para hacer cosas y nuestros pies para caminar Nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestras bocas para comer y hablar Allah ve y sabe todo lo que ocurre Allah escucha todo lo que se dice Allah es muy cariñoso Allah nos ama mucho, mucho Allah se preocupa mucho por nosotros Nosotros también deberíamos amarlo Todo el bien viene de Allah Allah es la luz de los cielos y de la tierra Allah pone luz en el corazón de la gente Rezamos a Allah porque Allah nos creó y nos ama Y nosotros también amamos a Allah Allah responde a nuestras oraciones, dúo cuando se lo pedimos Siempre debemos hablar con Allah Allah regalará a las personas buenas el paraíso donde obtendrán todo lo que deseen y vivirán felices para siempre Fin 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 Gracias por ver el video.